Muy buenas tardes, bienvenidos a InfoTrera, su canal informativo. Empezamos con la actualidad y lo hacemos con hoy lunes 15 de noviembre, celebrando el Día Mundial Sin Arcor, una efeméride impulsada por la Organización Mundial de la Salud y que informa sobre lo contraproducente que suele ser el consumo de alcohol, tanto física como psíquicamente. Las entidades uteranas que están en torno a este Día Sin Arcor realizan varias actividades que iremos desgranando a través de nuestros informativos. Arrancamos en otro orden de cosas con la asociación de ilusiones que celebra la cabalgata de su papá Noel, como cada año. En este caso, lo hace el próximo 19 de diciembre. El pasado sábado, integrantes de la entidad organizadora realizaron la presentación con la participación de la delegada de Turismos y Festejos, Mari Carmen Cabra. Después de tanto dolor, de tanto miedo, de tanta soledad para algunos y de tantas pérdidas para otros, pues la ilusión hace más falta que nunca a todo el mundo. A los niños españoles, a los niños suecos, a los noruegos y a todas las familias. Así que una asociación como esta, que lleva gala su nombre, ilusiones, pues sinceramente María José ha dado en el clavo, es decir, se dedican a repartir ilusión por el mundo, por Utrera, por sus vecinos. Ellos pretendían por su barrio, pero se les tiró el reto cuando vinieron a verme. Era un sueño cumplido. Tengo que confesar que yo llevaba un par de años o tres peleando por una cabalgata de Papá Noel. Turísticamente nos ayuda en Utrera porque es un día más de fiesta y de reclamo. Además, no hay cabalgata prácticamente de Papá Noel en toda la provincia, por lo que nos convertimos en referente. Y estas mujeres, pues, sin creerlo, fueron valientes y lo hicieron. Gracias a ellas, una vez más, porque cada vez que vienen a verme las recibo con todo el cariño, pusieron en pie este sueño. Gracias además a su familia y a sus maridos que se colocaron al lado. Gracias a algunas de las empresas que desde el primer momento confiaron en este proyecto loco, porque sinceramente parecía un proyecto loco, y que sacaron a la calle, pues no solo a los 400 miembros del pasacalle que ya contaban, sino sacaron a la calle prácticamente a toda Utrera. Nadie apostaba por el evento, es cierto. Pero sin embargo, Utrera se llenó de alegría, de sonrisas, de caritas felices, de niños y mayores, pero sobre todo se llenó de ilusión. Y hoy en día y siempre, alguien que vaya repartiendo sonrisas, alegría e ilusión, le va a tener a mí, no solo a mí al lado, siempre, sino que van a tener además a todo el equipo de gobierno, y no al que esté ahora. Yo confío en que todo el que venga no dará nunca un paso atrás. Alguien que va derrochando horas de trabajo, horas que le quitan a la familia, horas que le quitan al sofá delante de la tele, o que le quitan a sus hijos, a su marido, y se dedican a esto, pues no pueden más que recibir el apoyo y el cariño de todos los demás. Así que yo vuelvo a lanzarles otros retos, y vuelvo a pedirles que sigan pidiendo, que sigan visitándome, que sigan apretando, que seguramente van a encontrar mi ayuda y la de muchas más gente, y que saquemos, pues, que esto se trata de una sociedad en igualdad. Ahora ya les pido, pues, a Mamanuel, a los elfos, a los renos en un momento dado, y a todo lo que se les ocurra. Engrandecen a Utrera, y sobre todo engrandece el alma y la sonrisa de un niño. Aquí da igual, aquí los Reyes Magos tienen su día y su momento es un día grande en Utrera, pues ahora hemos conseguido que casi un mes antes, o un mes y pico, tengamos otro día grande en Utrera, que será la cabalgata de Papá Noel. Papá Noel además visita Utrera, y yo creo que era la primera vez que eso ocurría, Papá Noel solo paseando por nuestras calles, por nuestras torres, por nuestras plazas. Yo creo que se merecen hoy el aplauso y el cariño de todos los que estamos aquí, y bueno, y de todos los que nos estarán viendo por la tele. Así que pido un aplauso para ellos, sobre todo pido ayudas para el año que viene. Para mí es ayudante y para mí es un gran honor poder reencarnar personajes de Papá Noel y repartir alegría entre todos los pequeños, aunque los grandes también lo tienen. Quiero agradecer a la Asociación de Ilusiones que haya contado con nosotros para realizar esta bonita tarea y nuestro deseo es estar a la altura de las circunstancias, porque esta magnífica cabalgata se lo merece. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Y para terminar, digo anticipado, aunque sea un precipitado, ¡Feliz Navidad y buenas noches! Hablábamos del sábado pasado. Tenemos que seguir con él porque el grupo Amigos de las discotecas celebró su quedada benéfica como cada año. En este caso, fueron para los enfermos del síndrome de Lake Light. Javier y Celeste Pérez, afectados por esta sintomatología, recibirán parte de la recaudación de este día benéfico. Los salones del Marchenero acogieron esta edición, que como siempre ofrece lo mejor de la música de los 70, 80 y 90. Vamos a hacer un harto en el camino y volvemos en unos instantes. Telecable Andalucía Y nos encontramos, adiós. En plan radio, pero en tele. En plan radio, pero en tele. Vive todo nuestro deporte. Y continuamos aquí en Infotrera, en este caso, para hablarles, como siempre, de nuestras noticias breves. Empezamos hablando de la inauguración de la nueva ciudad de los niños, en este caso, en el Parque de la Libertad. Lo hará el próximo 2 de diciembre, jueves, y contará como protagonista de instalaciones con un dinosaurio multijuegos de 40 metros de largo. Cuerdas para escalada, toboganes, pasarelas, juegos de equilibrio, tirolinas o camas hinchables son algunas de las atracciones que tendrá esta nueva instalación. Nuevo acto vandálico contra las papeleras del quinto centenario. La noticia la compartió el propio alcalde de Utrera en sus redes, José María Villalobos, en un post de su cuenta de Facebook. El nuevo caso de vandalismo que hemos tenido este fin de semana. Han arrasado con todas las papeleras del quinto centenario, remarcó el alcalde en sus cuentas. Utrera recibirá cerca de 190.000 euros para la modernización digital. La convocatoria del Ministerio de Política Territorial contempla ayuda para los municipios de más de 50.000 habitantes. En este caso, Utrera recibirá cerca de 190.000 euros. Estas subvenciones están destinadas a municipios para que mejoren y modernice su organización con la incorporación de tecnologías de la información, digitalización de procedimientos administrativos y adaptación de gestión a medios digitales. Para facilitar el acceso a la convocatoria, la Secretaría General de Administración Digital ha publicado dentro de la página abierta guías técnicas para su solicitud. Hacemos un alto y regresamos con nuestra tercera parte. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Fibra de 300 MB simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 GB por 12,90. Contrata ahora en TelecableAndalucía.com y entra en un sorteo de producto Xiaomi. Telecable Andalucía, conectarse está al alcance de todos. Seguimos en directo en Plan Radio. Verón, tiene. Chau, Chau. 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 Y nos encontramos, adiós En plan radio, pero en tele Vive todo nuestro deporte Y continuamos aquí en nuestra tercera parte del informativo Para hablarles en este caso De lo ocurrido este domingo En el Teatro Enrique de la Cuadra El primer festival del mostachón joven Realizado por la peña Curro de Utrera En su primera edición Contó con la sabia nueva y joven del flamenco Organizado por la peña Curro de Utrera Y presentado por nuestra compañera Ana González En esta primera edición Estuvieron Alejandro Fernández a la guitarra Al cante representado por Lidia Rodríguez Y al baile por Juan Tomás de la Molía Aplausos 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 En otro orden de cosas tenemos que decirle que la Hermandad de la Veracruz organizó, como viene siendo habitual, su operación Carretilla. Un evento solidario por las calles de Utrera recogiendo alimentos y enseres para los más necesitados. La Veracruz 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!